Hello, people! Hello, familia! Subcampeones mundiales contra Poli Belong, ya ustedes lo conocen. Hay rivalidades, Chagero, ahora. ¿Qué clase saque Belong? Poli, pero esto es serio, ya. Qué bien tú le juegas al chichi a hacer el contra. No, el Poli como tira, como tira, y no falla, y no falla, de pie y todo, es un león. Cuando juega contra el chichi, no es... Es un león, y cuando juega con el chichi, vaya, aquí se detuviera. Y como lo manda y todo. ¿Tú bien? ¿Tú es la señora? Poli, ¿tú es la señora? Tú es la señora, tú es la señora de Cuatro Caminos. No, tú es la señora. Tú es la señora de Cuatro Caminos. Tú es la señora de Cuatro Caminos. Tú es la señora. Tú es la señora de Cuatro Caminos. Tú y la señora. Sí. Un chama. Es un chino. Es un chino. Claro, claro, parece un chino. Pelón, no calentaste. Lo que Ramsés te dice siempre, calienta pelón. que te pones el tin 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 ve te pone el pin 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 no calienta vivo a cuenta de que tú eres una persona de avanzada el superabuelo recibiste una pila de regalos la mentira ni ron ni wiki dímonos mío dale pero Si se para eso, hay una paucha ahí, por la verdad, ¿no? Para Marín, para Marín. Eso es boli, ¿no? Para Marín, para Marín. Alguien, para Marín, para Marín, para Marín. ¿No? Alguien, para Marín, para Marín. ¡Poli mata a un lady! ¡Usted me hizo un chamaco arriba, sí, miren! ¡Me voy a poner un caballito, una foto! ¡Poli mata a un cole! ¡Dos ladis! ¡Dos ladis! Gracias. 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 ¿Cómo sale el prófeno hoy? Yo vengo nomás para el impuro hoy. Oye, de pelo, me estoy reservando para Rafa. ¿Este Rafa se va a ir? No, si ya tenemos... No, él no se va a ir nada, él lo va a hacer la hora de candela y le hicieron un vuelo. ¿El piloto? No, porque ahora le pongo un vuelo. Oye, ¿el piloto usted va por aquí hoy? ¿El piloto? ¿El piloto? No, no. ¿El piloto? No, no. Yo no lo hice hoy. Quiero decirle, porque es mi hija, la panameña. Oye, la va a presentar mi hija, ¿está fuerte o no? No, no. ¿El piloto,칠ota o...? Yo lo PITO, piloto. No, mi piloto, piloto. Ah, pero son 44 años. Eso importa, ¿cuántas millas ha cogido eso? Son los panameñas. A los panameñas. Bueno, no Malino. Es brito, digo... millas aéreas. Yo sé, yo sé... ¿En el aire? Qué una era la mía, pero... ¡es buenísimo! Tengo dos panameños, hice esa mía. ¿Vas al torneo? Sí, vamos a ver Yo también voy ¿Vas al otro? 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 ¿O primero? Sí, pues bueno No, toma ¿Vas al otro? ¿Vas al otro? ¿Vas al otro? ¿Dime papi, qué? ¿Te volás? ¿Te volás? ¿Te volás? ¿Te volás? ¿Pero él me pidió que viniera? Que le iba a venir una semana antes Oye, paciente Tranquilo, que se te va a atender hoy como se merece ¿Viste qué rico? Cogiendo mango bajito Ah No te preocupes, hoy yo te voy a atender como usted se merece He venido a atenderte hoy Yo vine a atenderte a ti ¿Está bien? Pero ahora me toca a mí la raza ¿Qué pasa? Dime que no que me diera con la cuchilla ¿Te imaginas? No, 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 pa' compartello No, no, pa' compartello No veo compadre que lo voy a dar un corazón ¿Qué pasa? De cortillo A, si, pero eso fue hace días, me díam No, 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 pero ya está bien. ¿Vino por aquí? Sí, yo lo vi. No, no, no. No, no, no. ¿Ya estuvo por aquí? No, 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 no. Yo lo vi la semana pasada. Eso que te metes por aquí algo para... Oh, él le metes a hacer eso. Sí, pero él lo que le dio fue como otra cosa. Tenía algo que hubiera. Pero él vino en la avena. Yo lo vi la semana hace dos semanas. ¿A quién estuvo? Aquí en el club estaba caminando. ¿Ante el hospital? Él está bien ya. Ante el hospital no. Que juegue a que juegue... Vamos a hablar de esto. No importa. Cuánto cuesta eso? Oye, es mi... No, él está bien, él está bien. Pero si quiere llamar. Sí, pero nosotros está. Chico, ¿qué cálculo más bien hice? Dime poco por la semana pasada. Yo vivo toda la semana. Ah, ¿cuál está? Me fui el martes. Dice que no me voy a ver hasta aquí. No, yo estoy en el delfín. Sí, fui a Santa Clara. Allá no lo vio tanto. Fui a Santa Clara. Allá no llovia. No, no fui de Copacabana. No fui a La Habana. No fui a La Habana. Fui a La Habana. Fuiste directo a Santa Clara. Sí, directo a Santa Clara. Yo tengo a Santa Clara. Yo tengo a Santa Clara. Tengo mis hermanas ya. Y la más joven de la novia. ¡Ey! ¡Pelo! No, 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 no. ¡No, pelo! ¡Pelo! 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 Quiero decirle para que tú estás pausado. No, 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 no. Esa es el polio, aceré. Ese es el que va a decir. Llaman a verlo así. Ese es Poli, mira. Son parecidos hoy en los pelos esos. Dime... Flaco que es? Poli, lo dejé viendo en TikTok. Mira, mira. Tiene, mira. Tiene la nariz, chapa. Una peliteta. Y el barnita que es, para que no se joda. ¿Dónde es Andi? Es resina, pa. Pero pesa más. Pesa con cojones. Pinta el plazo. Ya, tú sabes, la bala pesada te engorda el plazo. ¿Te demora mucho? Claro. No, chicos, si te demoraba mucho, no, si te demora mucho yo voy. No, para que me alcanzara ahí una estela. Ah bueno, no, dale. Dale, dale. Dui, que casualidad es. ¿Eh? Que casualidad es. Que casualidad es. Pido un... El Lube. Y es un socio tuyo. Lo conoce aquí todo el mundo en Miami. No, un socio de la clase técnico. Tu y Lady. Ya yo lo conocía allá. No, si el tipo cuando me vio, cuando te subía al carro, me dijo, dímelo. Coño. La gente es mi país. Digo, ¿quién cojones es este? La gente es mi país. No, no. Pausa es abajo. No, no, no. Ahí, ahí. El total. Cuando venga tu papá, tu papá y Juan Jorge pareja, contra cualquiera de la área. No, no. Tercera la gana, ¿no? No, no. Tercera la gana, ¿no? No, no. Tercera la gana, ¿no? Yo sí entreno un poco. Yo entreno un poquito. O un delantero... El techo de la gana. Pero tengo que jugar atrás, porque si juego delante... Si juego delante... No, segunda no, segunda no. Segunda no. Segunda no. Segunda no. Segunda no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oh, que la niña niña niña. O que la niña niña. Que la niña 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 niña. Cuarta no va a jugar, jurícesle. O Juan, la cuarta, que se ponen conce la cuarta, eh. La piscera a la leftaca. El no puede ir a Panamá. No. Si, si puede ir. Pero, nada. ¿Y me vio jugar a Cup 1 Vul una vez? Me vio jugar en Defensa, creo que igual. ¡ MH. Ah no! Entonces ahí se está asustado, que me vio a la Copacabana, donde es único que uno perdía. Ya me encontraste, ¿como lo pasaste ahí? Estaba chungado, cuento. El día entero fue otro día y lo llamé, pero él estaba en una reunión y se metió el día entero. ¿Le pasaste un ratito final? Sí, sí, claro. Oh, no, 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 sí la trae en el segundo día que me fui. Él me entra por atrás, yo entré con 18 años, por atrás. Entonces una mananita. Ahí está plantada la mano. ¿Dónde yo fui? Había frío todavía. Antes fui, estaba fría, no estaba buena todavía. Ahora, muchachos. Y no te has subido del muro, quedaba para afuera. O sea, está la piscina y para escuchar eso está todo espectacular. No, ahora no. Cuando el muro estaba nuevo, bonito, cuando iba a caminar por ahí y todo, pues era maravilloso. Ahora no, ya no se puede decir, está partido ya. Yo siempre voy ahí, siempre. Yo he ido cinco veces a la luna y siempre voy ahí. Tú, ¿crees que tú vas a hacer tu pregunta por él? Sí, sí, no, ya, tengo el concepto. El Pache es el, ya, es un día de eso. No, a Chichi, a Fer, es... ¿Qué trabajo hoy, niño? ¿Qué trabajo hoy, qué trabajo más, a ver, cucaracha enferma? No, ese paciente lo voy a atender yo, Jorge. Eh, ¿qué pregunta es esa? ¿Estás cazando? Eh. No, no, se partió la columna, sí. Con un dos pares, que hasta yo lo agarraba. ¿Está bien en mi parte? No, 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 eso es serio. Vamos a un pares, boludo. ¿Qué? ¿Qué no hace ahí? Yo me voy a Panamá porque no juegue. Rafa, ¿cómo estás? Hay un lugar. Rafa, ¿cómo estás? Espérate. Vamos. ¿Cómo estás, Pel? Oye, 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 oye. 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 Oye, oye. Oye, oye. Ahora mismo Ahora mismo Es mi, es mi Es mi, es mi Me la pegó Me la pegó Yo no la voy a pegar a todos No, ya no tengo nada No, si a la Jeva no se le pegó Si a nadie iba para mí no se le pegó Ya, 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 ya ¿Yo? Hace 40 años hacía lo mismo Hace 30 años Yo podía hacer eso mismo Rafa No, suspende El poli no puede el otro No, ya Ya, cambia Para jugar con el chichi, ¿no? Escárchala, para que no ruede más Escárchala Rafa es un peligro Escárchale, tírala Pisa eso y llega allá A la piscina Ahora es futbolito rápido Yo adentro ahí ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? Corre Ay, ay, ay Se le tiró por fuera Se le tiró por fuera Se le tiró por fuera Dos pared No, qué animal Ahí hay dos pared aunque le llegue Dos pared a todo lo que da ahí Dos pared a todo lo que da ahí No agarra 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 Se nota un poli Desgastado Desgastado, ¿no? Soltó una herradura ahí No me toque Lo de manda si te toca, ¿no? Lo de manda si te toca, ¿no? Se enchichó esta vaga, Rafa Se enchichó esta vaga Se enchichó esta vaga Se enchichó ¿De qué tú te rías ahora, eh? ¿De qué tú te rías ahora, eh? Ahora se está riendo Hasta la lengua, saco Ahí no había jugada ninguna Ahí no había jugada ninguna ¡Oh! Tengo 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 ya saluda lo contrario es el que lleva la lista la agenda esa que tienes tu escondida ahí que te dije que te dije para decirme algo para decirme algo nada, no lo puedo creer ¿no te apretó la bala? esto como las mujeres ni los carros, ni las palas, ni las mujeres te apretan si falta alguien yo juego con tu papá ¿andaba por ahí no? tiene más linda esa, la pareja ahí la manera ahí ¿Pelo? ¿Quiénes son ahí? ¿negro contra blanco? ¿Quiénes son? ¿negro contra blanco? ¿son negros contra blanco? ¿Quiénes son? ¿Mico? ¿Con quién barra? ¿Con tu? ¿Quiénes son? ¿Tienes las mangas jodidas? Tienes que ponerlas aquí afuera Mira Tienes que ponerlas aquí a la derecha ¿No? ¿Cuál está? ¿Tienes? ¿No? ¿Tienes? ¿No? 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 ¿Ya? ¿No? 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 ¡Loco! ¿Cuál fue la palabra el otro día? ¿Ese Poli, la palabra el otro día cuál fue? No, la que él dijo. era rara se quieren agarrar frío Rafa a 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 No, no. 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 No, no.